¿Una, dos? ¡Ja, ja, bendiga! Julio, te metes, pero te metes Te metes los paraguas La aspiradora y esto, a ver si cabe La aspiradora no cabe ¿Tú me dijiste que cositas? Tú y Pablo se encargan de eso, por favor Vaya, es ahora o nunca Venga, unos tres break Es que por eso perdemos el tiempo, Juanjo Amiga, ya no tenemos casi nada que hacer Y son las tres Amiga, son las casi cinco Por un lado y por otro lado hay que ir Hay que ir al paraguas Estos son tops ¿Me trae los tops? Sí, ¿no? Top, top Los huevos metiéndolo así Que Kikondo Lo hace una vez más Una vez más, amigos Ya lo tengo dominado Espero que esta sea la última toma de ropa Porque ya no Si hay algo más que sacar Tómate tú Tómate a ti misma Te reto a hacer estas tomas de aquí Ni Cuaron sabe hacerlas Exacto Si hay algo más que sacar Este es el momento ¿Y lo que tienes ahí arriba? No, eso va de otro lado Son cobijas Sí Ok Ahorita vemos dónde lo ponemos Esa maleta, la de Mickey Mouse Y la caja, amigo Gracias A ver, yo quiero verte cuando levantas Ayudan a Simón, por favor Pablo Campos, ¿ayudas a Simón? Ya, hija, el pobre de Julio ¿Qué dijimos de las peleas? Al pobre de Julio Voy a bajar mis gestos Mami, tú ayúdame ¿Qué hago? Agarrar pantalones ¿Cómo los quieres? Agarrar Ajá Sí Estos son los mismos Ay, caray Me dice si te pesa Sí ¿Ahí ya te pesó? A ver, suéltalo Sí, ahí está ¿Ya? Ok Hola, sigo en la cocina Ya es el ocaso ¿Qué opinas de este uso de las bolsas? Me encanta Con tus manos así Como una mujer desmayada, ¿ok? ¿Aguantas más? No, 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 cargas más En inseparables te enseñaron a no aguantar más Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? A mí ya tengo la chaqueta igual ¿Estamos igual? ¿Ya? ¿Aguantas más o no? Una más, sí, pues Ándale, sí, órale Ándale, sí, todavía Pero así como pudiste los otros Ahora vas a bajar y mi mamá te va a decir Me llevo yo la cierra ¿Verdad? Te sirvo aquí ahorita, pero apórate Siguiente Venga, amigo Mami, pero faltas tú, ¿eh? No te hagas, güey Ah, Dios, me lleva a pesar de agua Por eso, les estoy poniendo a todos algo ¿Te alcanzas más? No, ya no veo Ya no veo Básicamente no es por peso, sino por vista Ahí está Y Aguanto, mamá Ya Ahí está ¿Sí? Listo Ay, qué hiciste? Te escondiste Ay, cómo supo Amiga, pues nosotros No, no No, y ahí Amiga, tu abujo es una mansión en esta casa Ay, Dios mío ¿Y cuánto más falta? ¿Listos? Listo ¡Vamos! Digan adiós, casa Adiós, casa Ay, joder ¿Estás bien? Claro Amigo, que por un momento creí que era Julio y le iba a hacer ¡Aaah! Pues como que te diste la vuelta y estás a mí No, voy a creer que acabas de decir eso Pues es muy claro que quiere más de Simón No, es muy claro A Simón le dio FOMO de que estuvieran jangueando todos juntos ¿A Simón le dio FOMBOL? Exacto Amigos, estaba diciendo que crees que somos como cars Sí es, y tú querías perder todo esto Y nosotros tenemos palomitas Amiga, este es lo que hiciste a la primera llegada De carga a tu nuevo departamento Este tramo va a funcionar Oh my God, la nueva residencia ¿Ya la camisar? No El Tetris máximo de la bella lo logré Ok, ahora terminamos de seccionar Y cuando entre Dani le espantamos A ver Y Ceci, ¿cómo es la master de la ropa? ¿Keki Kondo? ¿Keki Kondo? Ya está en la organización Es que no sé cuál es el derecho del... Ahí estás Como puedes notar, tenemos todo bajo control ¡Aaah! Te trajimos dos chambitas, este... ¿Qué? ¡Uno! ¡Tres! ¿Dónde están todos ustedes cuando yo me mudé? No mami No nos hablamos de... ¿Qué pedo con esa bola? ¿Qué pedo con esa bola? Ajá, o sea, esto que ya está arreglado, colgarlo y luego arreglar eso porque está... me está grudando Pues sí, porque ustedes no cobran, por eso no prestaban... Pero todos estaban en enganchos Estaban... No, no me hicieron con cuidado ¿De quién fue el error? De Ginés Mío ¡Ah, fue tuyo! Si crees que lo estás haciendo mal, te ves aquí Ok Ok Me cagabar la verdad? Me cagabar la mía De Guidión de doces, a mí me dieron la mía Y me cagabar la mía Y me cagabar la mía Y me cagabar la mía No me cagabar la mía Y me cagabar la mía ¡Ah, fue tuyo! ¿Tú querías humillera a Dani? Quiero humillera a Dani Por favor Quiero que vean por favor Este orden perfecto De colores Rayitas, color perfecto Rositas grises por acá Por acá abajo rojos Verdes, azules, negros Por acá, todo perfecto Acomodado Y Dani quiso ayudar Y quiero que vean lo que hizo, por favor O sea, Dani nada más tenía Una misión, que era acomodar las chamarras de mezclilla Ay no, no tenemos Mucha luz No tenemos mucha luz, pero Dani nada más tenía que acomodar pinches Diez chamarras de mezclilla Y las acomodó Hizo un nido aquí Hizo un nido Dijo ya las acomodé Metió la manga por acá Aquí a la verga Hizo esto Hizo esto Perdón, es que me parece un insulto Peor que mi palabra Un insulto O sea, me parece un insulto a la ropa Sus chamarras de mezclilla Sin colores O sea, nada más lo metió Esto ni siquiera es de mezclilla Bueno, si es de mezclilla O sea, amiga ¿Qué es esto? Es un cambio de mezclilla Así como las ciencias Amiga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno Por eso te invité A ver, concurso de tácticas Mira, lo que hizo Simón es que No, no puedo decirlo Pero va ganando Simón Lo siento por mí Esto no es una competencia Sí lo es Claro que sí Yo no sé, amiga Pero va ganando mi caballo ¿Qué espera del ámbito? No sabe dónde meter el torrino Será de lado El tuyo está hablando de The Office Pero el tuyo no sabe dónde meterlo No, sí sabe, amiga Yo lo puedo confirmar ¿Tú vas allá? No, pero el hombre tiene que ir aquí Yo también lo creo Amiga, te voy a decir Porque lo creo yo El hombre siempre tiene que ir Del lado de la puerta Para proteger a su mujer En caso de un ataque Las mujeres nos podemos proteger En caso de un ataque Dile a mi hermoso Güey, en serio Yo no creo Es una desventada Quiero mover yo a sola Entonces O sea, por ejemplo Es como Para mí si me hace Si alguien llega a atacar, güey O sea, igual si te paras Siento que Igual la puede llegar a ella O sea, pero tú le ganas Si alguien llega a un chuchillo No importa tu posición Te van a matar No, pero es un poco Como el caminar Del lado de los coches Y no del lado de los edificios ¡Es un rap! ¿Están listos para hacer Lo que aprendimos? Sí Un, dos, tres ¡BREAK! Ay, Simón, no estabas Ok Un, dos, tres ¡BREAK! Mejor me voy Lejos de tu destrucción Tu amor Mi error Otra estrella que está yo Déjame ir Esta vez dime que sí Esta vez dime que sí Aunque duela Déjame ir ¡BREAK! 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 ¡BREAK!